Muy bien, vamos a la parte final, ahí todavía están los muchachos del Social Sol, felicitaciones al Social Sol, a toda la gente de Olanchito, tienen un bonito equipo, lograron sostener ese resultado, indudablemente que fueron dominados en cuanto al juego, la tenencia y balón, el porcentaje mucho más alto a favor del FC Alvarado, pero aprovecharon las oportunidades que eso es lo que se requiere. En el fútbol es anotar los goles y así es como se gana. Tenemos las imágenes de lo que ha acontecido en los 90 minutos de la primera jugada, donde Cabrera la pone y este es un error de esos que no se ven acá de rato. Esto es como para que aparezca como las cosas increíbles que suceden en el fútbol, pero bueno, es un accidente definitivamente y afortunadamente para Social Sol la pelota va dentro. Y luego también aquí hay otro error en el empate. Cabrera lo mete y Cabrera lo mete. Cabrera lo pone a ganar y Cabrera lo pone a empatar. Los pone a sonreír y después a llorar. Y después al expulsado, el hombre del partido es Cabrera. Yo te digo que es el protagonista en todo, Cabrera, Edgar Cabrera. Golazo. Y el partido se definió en el primer tiempo, porque luego rápidamente viene esta jugada, muy buena, aprovechada por Rosales. Mal ubicación. Y es un buen cabezazo de Rosales. Inclusive, fíjate que Gamboa está parado en el ángulo y la pelota pega en el tubo. Y se mete, pero el acierto de Rosales, que la manda adentro, y le va todo esto al Social Sol para ganar el partido de hoy, que tendrá de rival al... ¿Se va? Al Yolo, ¿verdad? Al Yolo, ¿verdad? No, al Boca. No, al Boca. Va a enfrentar al Boca el próximo fin de semana en Guadalquist. ¿Cuánto estuvo Ríos? Mira, 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 sí. Que para eso, pues... Solo, solo, completamente solo. La jugada, el pase de... es muy bueno. Este otro también, o sea... El mismo. Sí. Llegaron, tienen como llegar, pero no tienen como definir. Aquí hay otra jugada también, aquí ya es error, acierto, perdón, del portero. Otra más. No, si el equipo jugó bien el Alvarado, les hace falta un poco más de efectividad. Llegan bien, las oportunidades las hicieron, las crearon, luego se falla en esta que pasaba muy cerca de los tubos. Esta otra también. Y por último... Tenía que ser el centro. El penal, que fue lo que terminó de matar la moral en esta jugada. Yo creo que aquí sí se confunde el árbitro, era de Roja, Rafa. Era de Roja. Y probablemente siendo de Roja, el suplente no la ataja. Nadie está pidiendo mucho. Nadie lo sabe, hipotético eso. Ya está pidiendo mucho, ya está pidiendo como que nunca llegó tampoco, ¿eh? No, claro. Eso es como que si mi abuelita estuviera diciendo, bueno, pues sí. Pero sí era expulsión. El profe presentía algo. ¿Verdad que sí? No, lo que pasa es que... Y aquí lo tuvo para liquidar. Que se va perdiendo en su casa y jugando mejor, está tensionado. Es que un penal, como un penal no es gol. No, no es gol. Es solo una posibilidad altísima, una probabilidad de que se convierta. Pero bueno, ese bajo porcentaje a veces supera al mayor. Sí, Cabrera con toda la experiencia que tiene cometer ese tipo de errores. Es cierto que el partido ya va a terminar, pero es un error que no debe... Además, lo necesitaban para el partido contra Boca, que va a ser Matur. Boca acaba de ganar 3 a 0. 3 a 0. No sé qué fue la última. Y es que si te miras del momento que ya va a hacer el remate, ya llega reventado. Exacto. La corrida ya no le da para más. Pero no llega al puesto donde podían haberle mandado el balón. En Benetrispo. Abre bien entonces, abre bien Social Sol. Su primer partido gana los 3 puntos y de visita. En las estadísticas, tiros a puerta, 9 de los locales, 4 del Social Sol. Y de esos 4, 2 jugaron en gol. Tiro desviado, 11 del Alvarado, 3 del equipo. Mira, tiro desviado, 3 del equipo Social Sol. En faltas gana este apartado del equipo del Social Sol. 21 contra 14 para 35. Tarjetas amarillas, 3 para el Alvarado, 6 para el Social Sol. Una roja, la de Edgar Cabrera. Fuera de juego, 2 de Alvarado, 5 del equipo del Social Sol. Tiro desquina increíble, 10 contra 4 y no se aprovechó ninguno. Bueno, y quien gana es el que anota. 1 Alvarado, 2 Social Sol. En todo supera a Alvarado. Exacto. Pero en goles, que es lo que vale, lo supere el Social Sol. Así que deberá de corregir algunas cosas, me imagino, los dueños. Porque siempre el primer partido sirve de espejo. Y como para valorar lo que se puede hacer en los partidos que vienen. Social Sol contra Boca, el fin de semana. El fin de septiembre. El lloro va a jugar contra Zabá y va a descansar Alvarado. Correcto. Alvarado, cuando vuelva, dentro de 15 días, va a jugar contra Zabá. Aquí mismo en Aceiva. Bueno, todo lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Ha sido el arranque de la competencia y de nuestras transmisiones deportivas a través de Teleceiva Internacional. Nosotros nos vamos, así que, a esperar lo que suceda mañana. Bueno, faltan los partidos. Ganó Olancho, digo, ganó en Olancho. Ganó Motava 1 a 0. Olimpia está empatando. Falta el partido de las 7, el Clásico San Pedrano. Y mañana, en Teleportes a las 8, tendremos un amplio resumen de la jornada número 6 de la Liga Nacional. Y sobre todo, valorar lo que ha hecho el Vida, que le fue a ganar a Honduras a Progreso. Y lo que hizo Victoria anoche, venciendo a Real Sociedad. Vida 11, el Victoria 10 y el sábado es el Clásico 7. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.